Desafiando la corriente En la noche la piragua sobre la playa descansa Y el piragüero extasiado de esta manera le canta En la noche la piragua sobre la playa descansa Y el piragüero extasiado de esta manera le canta Le canta Piragüero dale a la piragua, dale a la piragua, dale piragüero Piragüero dale a la piragua, dale a la piragua, dale piragüero Por el río mandarela compay, yo voy gozando un puyero Piragüero dale a la piragua, dale a la piragua, dale piragüero Piragüero, piragüero, piragüero de la mar, vente conmigo a pescar Piragüero dale a la piragua, dale piragüero Rema, rema, piragüero, rema Piragüero dale a la piragua, dale a la piragua, dale piragüero Piragüero dale a la piragua, dale a la piragua, dale piragüero Me dejen a barranquilla compay, como me enseñó mi abuela Piragüero dale a la piragua, dale a la piragua, dale piragüero Que piragüero, piragüero, ven acá, vente conmigo a navegar Piragüero dale a la piragua, dale piragüero Piragüero, piragüero, piragüero Piragüero dale a la piragua, dale a la piragua, dale piragüero ¡Va y ya! ¡Escucha! ¡Ven dando de salud! ¡Va y ya! ¡Va y ya!